Me levanto, me levanto, miro al cielo, miro al cielo, con una mano, con una mano, lo señalo, lo señalo. Toco la campana, toco la campana, tan tan tan, tan tan tan, ya vienen los niños, ya vienen los niños, vamos a jugar, vamos a jugar. Con mis manos, con mis manos, lavo mi cabeza, lavo mi cabeza, limpio el piso, limpio el piso, y pongo la mesa, y pongo la mesa. Con mis dedos, con mis dedos, todo lo señalo, todo lo señalo, juego a la arañita, juego a la arañita. Y ato mis manos, y ato mis manos, doy un paso, doy un paso, otro para atrás, otro para atrás, me miro las medias, me miro las medias, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar. Ya termina, ya termina, ya termina, esta canción, esta canción, con una mano, con una mano, le digo adiós, le digo adiós.